Música Acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario, el presidente municipal de Guimanguillo, José Sabino Herrera Dadduc, inauguraron el stand del municipio en la Feria Tabasco 2017. El alcalde, acompañado de su señora esposa, Tirzanelli Martínez de Escobar de Herrera, explicó los lugares turísticos con los que cuenta el municipio, así como también se realizó una exposición de los productos típicos de la región. El gobierno del estado de Tabasco declaró como huésped distinguido al doctor Francisco Cadenas Colorado por su gran trayectoria profesional. Agradecemos la presencia y la visita al stand de Guimanguillo, que fue hecho con la mejor intención de que conozcan las partes turísticas, así mismo como su historia, como relata lo que es más pasito en la Sierra Alta, y además la famosa Laguna de Rosario, que en realidad son partes muy reconocidas en la historia del municipio. Pero sobre todo a la gente que hizo posible este bonito y bello stand, de igual manera a las manos quisieron que la gastronomía de Guimanguillo sea reconocida el día de hoy. Decirles que Guimanguillo, como ustedes saben, es el gigante de Tabasco, es muy grande geográficamente, y aprovecho para invitarlos a su próxima Feria del 10 de septiembre, que va a ser una muestra a nivel nacional, puesto que va a haber muchos complementos no antes vistos en la historia de nuestro municipio. Así que con mucho gusto, en nombre de la maestra Marta Lilia, con cariño y con reconocimiento, le entrego este documento en su carácter ahora de ciudadano distinguido al doctor Francisco Cadenas Colorado. Muchas gracias. Gracias.